¡Oh! 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 Me comí un tomate con un gran de araña con trozo de maíz que no era un maíz. Luchando por lleva y una vida sana. Compré una sandía cuadraba en pesca que dijeron que tenía que venir aquí. ¡Ay! ¡Carota el cuadrado y esos árboles! ¡Eso es el horario en mar del bar que no pudimos subir! Y se quedó el grado... ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba las palmas! ¡Esto es un atraco! ¡Vivadito, mira, mira, mira cuánta gente hay! ¡Viva, mira, mira, mira! ¡Gracias! ¡Gracias!